Pasteléate Barón, es de mañana en Guayaquil y a la voz de Pasteléate Barón, el guayaco, la gente que vive en Guayaquil se despierta a comer su pastel. Hay pasteles regados por todo Guayaquil, los vendedores están ahí. Yo tengo una historia espectacular, una historia que la quieren descubrir. Una persona, 40 años vendiendo pastel, ¿se imaginan? La historia del señor Palma es espectacular. Pasteléate Jelsi. ¿Cómo estás? Señor Palma, 40 años. 40 años, señor Jelsi. ¿40 años? 40 vueltas, vendí en la Academia Naval a Illy, 20 años. ¿Dónde más has vendido pastel? 28 de mayo, Dolores Sucre, Augusto Mendoza y ese colegio que queda allá por el kilómetro 10. Es una tradición del pastel, ¿no? Sí, una tradición buena, sí. ¿Para qué? ¿En la mañana? En la mañana, al mediodía y de tarde. O sea, el pastel es para cualquier hora. Sí, para cualquier hora. ¿De qué sabor es nomás? De pollo, de carne, de chorizo. ¿El guayaco qué más come? De chorizo, carne y pollo. Sí, le hacen todos los tres. Oiga, ¿70 años de vida? ¿Usted? Yo tengo 70 años de vida. Todavía tengo fuerza. O sea, los pasteles son buenos. Sí, claro. ¿A qué hora se levanta? Me levanto a las 4 y media de la mañana. ¿Y hasta qué hora trabajo? ¿Cómo es la rutina un día normal? La rutina normal es hasta las 8 de la noche. ¿Hasta las 8 de la noche? Sí, sino que hago los turnos así, porque voy a la casa, comer mañana y vengo. Así, son horas que le cambio yo. ¿En el canasto? Ahí entran 80, 90. ¿Qué nomás hay? ¿El canasto? Carne y chorizo. Aquí la salsa. Esto es tradicional, ¿no? Sí, la salsa con aguacate, está pila. ¿Eso es el secreto o no? Sí, es el secreto. ¿Vendiendo pasteles cuántos hijos crió? Dos. ¿Cómo se llaman? Carlos Miguel y José Gregorio Guaranda. Wow, a punta de pasteles. Sí, a punta de pasteles. ¿Cómo se inició vendiendo pasteles? ¿Cómo fue eso? Cuando vine al cuartel, ahí ya me metí a vender pasteles. Todavía en Manaví un chasis, ahí me vine aquí y comencé y me fue vivo. Don Gregorio, ¿pero usted de dónde nació? Nací allá en Manaví, en un recinto de Las Planchadas, parroquia negado. Ajá. Oiga, y esto de los pasteles es famoso. Sí, famoso. Y ya te he enseñado por mi rutina, claro. Ajá, sí. ¿Qué dice la familia? Todo bien, pero es que siempre me gusta apoyar así a mi familia. Oiga, ¿usted ha dado de comer a muchos famosos, muchos profesionales, muchos estudiantes? Sí, tantas cosas. Algunos bandas que a veces se criaron, ya han crecido. Lo conocí de seis años en la Academia Naval. Siempre me encuentran aquí en la Gasoliner, donde sea. Una vez me encontré ahí con un gajo de 20 estudiantes que estaban en otra parte. Y yo pasaba a llamar, ven, pastelero, y decía, la buena frutada, la crum. Explique, explique. Yo le pido el pastel, ¿no? Y usted, venga, leí. Ya. Usted le abre y le pone la salsa. ¿Cuál es el secreto? Señores, este es el secreto. Le abre al pastel. Y ahí le pongo la salsa. Le pone la salsa. Mayonesa, todo. Ya está. Ya está. Sí, ahí por aquí está la bañada. Mayonesa, un poquito nomás. Y ya está. Oiga, ¿pasteles de qué precio hay? Hay de 60, de 50. De 60, de 50. De todo. Estas son las voces de Guayaquil. El pasteléate varón. Sí, pasteléate. Desayuno, almuerzo, cena. No importa, ¿no? No importa, todo. Oiga, invite, don Palma, aquí en Las Monjas. Usted está en Las Monjas, en el 28 de mayo, en las calles. Invite a la gente a que venga un pastel delicioso. Delicioso, sí. Vengan a saborear los pasteles. Saborear los pasteles de carne, de pollo. Y de chorizo. Son genual. Pasteléate varón, pila. Pasteléate varón.